¡Bienvenidos a San Andrés Guayapán! ¡Bienvenidos a San Andrés Guayapán! Esta es la empresa La Azucena. Pues bueno, un pancito para despertar bien, traemos cafecito. Y pues bueno, vamos a empezar el día de pesca, a ver qué tal nos va. No hemos podido grabar ahora. Han complicado las cosas por aquí, así es que bueno, lo que se pueda hacer, a ver qué tal nos va hoy. ¡Buenos días, banda! ¡Buenos días! ¡Empezamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Sale banda toda la mañana y nada con superficial. Cambiamos a un arreglito. Chequen, ahí está la primera banda. Primera de la mañana. Sale vamos a tratar de... tratar de zafarla. Sale banda. Y como siempre, acuérdense. Vamos a liberar captura y libera siempre banda. Está un poco lejos, la voy a lanzar. Eso. Seguimos banda, seguimos. De banda, la segunda. Una segunda. Y con Senko. Sale. Captura y libera siempre. Seguimos, seguimos. En la banda. En la agüita. Calentó un poco, así es que cambiamos a popper. Primer tiro con el popper a esta hora y miren nada más. Ahí está. Este popper nos ha dado unas capturas. Negro, panza blanca. Esta rayita azul cayendo y lo muerde. No traemos como grabar. Pero aquí estamos. Sale. Vamos a liberar. Sale banda. Vamos a liberar. Vamos a liberar a esta hermosa. Ya. Ya. Sonata. Y se fue. Procedemos a su liberación como todo buen pescador deportivo. Sale banda. Nos encontramos un camarada aquí. ¿Cómo se llama don? Raúl. Rulo para los amigos. Sale el compañero Rulo. Pescador deportivo como los salados de la pesca. Sale. Sale. Esta es la liberación eh. Registrada la liberación. Muy bien. Sale camarada. Un nuevo especiador deportivo. 100% captura y libera. Exacto. Así es. Muy bien. Sale banda. Seguimos. Seguimos. Sale. Una más aquí del camarada. Una más. Los famosos llaveritos como les decimos nosotros. Duro llavero no. Llaveritos. Pero las dejamos liberar. Porque esta podemos sacarla en un año ya más grandecita. Dentro de dos años. Hombre. Esperemos que eso llegue. Bien. Ojalá. Tenga fuerte esta lovinita que no se la lleve nadie más. Pero por el momento. Su liberación va a estar garantizada con nosotros como pescadores deportivos. Vamos. Dale. Sale. Muy bien. Muy bien. No hombre. Seguimos todavía. Espera usted el toque hoy. Sale. Tenemos otra ahí del camarada. Eso es todo. Eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. También activan las dovinas en ese lugar. Puro arreglo. Puro arreglo. Ahora sí. Se están dejando querer las dovinas. Ahora vamos a proceder a quitarle el anzuelo. Y. Vamos a proceder. A su liberación. Vámonos chiquita. Vámonos. 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 Es tu boca. Hombre. Bien bien. Ya ve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es banda. Está bueno el pique. Pero. Pura. Puro llaverito. Sale. Seguimos. Venga. Una más. Una. Una peque. Ahí está la de. Qué. Kilo y medio. Más o menos. Cuatro kilos. Jajaja. Cuatro kilos. Un tijera. Para que se vea más grandota. Acércalo a la cámara. Esto. Ahí está. Miren. Una más del amigo Rulo. Nos encontramos a un camarada aquí. Pescador deportivo. Como los alados de la pesca. Ojo. Como tiene. Turo el lugar donde. Muy bien. Muy bien. Esto. Esto amigos. No es recomendable. Exacto. es una mala suerte vayan a aspirar se les va el anzuelo esto no es recomendable lo mejor es dejarla en un lugar seguro pero nunca en la boca así para que se vea más grandota de 4 kilos 4 kilisimos vean como que calma se va eso es todo compa muy bien venga ya mejorando las tallas ya se están dejando querer eso es todo muy buena talla ya quería irse ya tenía prisa por irse ya creo que es mediodía pero si en pica no todavía sale banda buenos días buenos días iniciamos día de pesca San Andrés Guayapan aquí con los morrillos sale banda está aquí con los morrillos está aquí con los morrillos aquí con los morrillos ya no lo voy a buscar Encontrarlo, utilizarle algo Allá el rincón es más fácil ¿Cómo? Ahí allá por el rincón ¿Verdad? Sí Ahorita mero salen por ahí Vamos a ver si hay suerte hoy En parvadas ¿Y aquí lo están filmando luego o qué? Sí Ah bueno Está bueno También caminamos ¿Que hay alguna cosa? Tenerte Que Como ¿Por qué? ¿Por qué? Si ¿Por qué? Sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera es chiquita, banda, la primera es chiquita. La segunda 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 es chiquita.